Los restos fósiles tendrían más de 3.000 años de antigüedad y fueron encontrados en Villa Gobernador Galvez, al sur de la provincia de Santa Fe. La ciudad se encuentra en la margen derecha del río Paraná, a unos 10 kilómetros al sur de Rosario. Y nos vamos a comunicar con Ricardo Ponce. Él es el pescador que se encontró con esta sorpresa. ¿Cómo le va, Ricardo? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue que...? Bien, acá un poco... ¿Sorprendido? Sí, decime. ¿Cómo fue que encontró esto y que fue la primera impresión que tuvo? ¿Cuál fue? Y no, llamó la atención cuando fui el día sábado, llamó la atención de que se veían unos pedazos de hueso en la superficie y, bueno, como estaba pescando no le dio mucha importancia. Y el día domingo cuando vino mi cuñado, fuimos de nuevo al mismo lugar y le comenté que había visto unos huesos. Y, bueno, nos fuimos, nos acercamos ahí y me dice, bueno, vamos a escarbar, a ver con qué lo encontramos. Y, bueno, así fue, empezamos a escarbar, a escarbar y encontramos parte de hueso que como que son parte de costilla, después parte de una pata y otra parte que es una mandíbula. Ricardo, ¿esto dónde lo encontraban? ¿En la orilla o vieron asomar algo en alguna parte de abajo del agua? En la orilla de acá del Arroyo Saladillo, Villa de Bornaúl Galvez. ¿Y qué suponen? ¿Que la misma marea lo fue desenterrando de a poquito? Sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que acá, en el Arroyo Este, sube y baja el agua y ahora está demasiado bajo el Arroyo Saladillo. Y entonces nosotros tenemos que bajar más del lugar donde sabíamos pescar y para estar más cerca del agua. Y ahí fue donde vi los huesos yo, que es una pequeña barranca. ¿Cómo se dieron cuenta de que no eran los amentas de vaca, ni de algún animal, ni de un caballo? ¿Por el tamaño? Bueno, sí, es lo que me preguntaron todos, sí, porque yo en un tiempo trabajé de carnicero y relacioné un hueso de vaca con... Los conocés, los huesos de vaca. Claro. Pero además por el tamaño que estamos hablando, estos... Muchos años carniceros, así que... ¿Esto es mucho más grande o no? ¿Cómo? ¿De qué dimensiones estamos hablando? ¿Esto es mucho más grande? Sí, sí, mucho más grande, sí, mucho más grande. Sí, 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 sí. Sí, me llamó mucho la atención porque eran muy grandes los huesos. No coincidían con un animal que conocemos nosotros ahora. Claro, usted dijo, esto es de otra época, evidentemente. Ahí mismo se dio cuenta. Claro. ¿Y qué hizo? Sí, sí, sí. ¿Cómo siguió? Y bueno, empezamos a escarbar, seguí escarbando con mi cuñado, José, y encontramos... Primero encontramos la parte de la mandíbula con los dientes y después encontramos la parte de la pata, anteriormente que serían huesos de costilla. Y los sacamos, los sacamos, los pusimos en bolsa, los llevé a mi casa. Ah, ¿lo sacaron ustedes? Y también los medios de acá de Rosario. Nosotros los sacamos, sí. Completitos. Sí, nosotros los sacamos, con mucho cuidado, obvio. Algunos se rajaron porque no estamos en el tema, diría. Pero... Ah, claro. Los sacamos bastante sanos. Y me imagino que en su casa le deben haber dicho, no, Ricardo, estás loco. Tuviste muchos años en la carnicería. Sí, sí. Claro. ¿Qué le dijeron? Realmente, sí. No, sí, que no puede ser lo que vos pensás, qué sé yo. Pero son huesos que yo nunca vi, de esta clase de huesos. Y bueno, se reían. No le creían. Pero usted enseguida se dio cuenta que era un mastodonte o sospechó de qué tipo de animal le estábamos hablando. No, no, no. ¿Sabés quién me dijo que era un mastodonte? Mi nieto. ¿Ah, sí? No, es mi nieto. No me diga. Sí, porque a él le encantan los dinosaurios, todo eso. Y tiene un libro que le dio mi señora que tenía fotos. Qué genial. Valía la pena el libro. Este es abuelo, dice, un mastodonte. Qué genial. ¿Cómo? Genial, muchas veces los chicos, vio, como a veces a los adultos nos viven enseñando. Sí, no, me sorprendió, porque cuando hoy yo me enteré de que era un mastodonte, me di cuenta que en realidad tenía razón mi nieto. Qué barba. ¿Cuántos años tiene el nieto? Así que siete años. ¿Y cómo se llama? Gianluca se llama. Ah, un abrazo fuerte y felicitaciones para Gianluca Rojas, que fue el primero que se dio cuenta que estábamos hablando de un mastodonte, el experto en dinosaurios. Sí, sí, experto ya. Muy bien. Bueno, felicítelo de nuestra parte, entonces. Sí, la verdad que sí. Y felicitaciones a usted y a su cuñado por el compromiso de darse cuenta que esto era algo más y seguir hasta el final con su trabajo. Muchas gracias. Claro, claro. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, Ricardo.